El Ministerio de Salud informó que se han habilitado 432 nuevos puestos de vacunación contra el COVID-19 en el país, para completar las metas propuestas para este 5 de noviembre por el Ministerio de Salud. Tenemos 432 nuevos puestos de vacunación, que sumados a los 1.087 ya establecidos, hacen un total de 1.519 puestos de vacunación en todo el país. Vamos a vacunarnos en puestos de salud, centros de salud, vamos a seguirnos vacunando, pero vamos a multiplicar el alcance, puestos, centros, hospitales, también departamentales, primarios, regionales y nacionales, y brigadas itinerantes de vacunación que estarán ubicadas en casa base y en barrios o comunidades donde realicemos nuestras ferias de salud o hospitales en mi comunidad. Vamos a trabajar más y más duro para ir alcanzando los números de personas protegidas, voluntariamente asistiendo a los lugares de vacunación en todas partes, protegidas y que nos seguimos cuidando, vacunados y cuidándonos con responsabilidad y conciencia amorosa, ciudadana. Nicaragua apenas alcanza el 47.66% de vacunación, pero el Ministerio de Salud aún no especifica el porcentaje de personas vacunadas con el esquema completo. Aquí, los datos del día de hoy, llevamos casi 60%, 58.58% en hermanas embarazadas, puérperas y lactantes, 26.12% en los niños de 2 a 11, 31.86% de 12 a 17, 36.56% de 18 a 29 y los mayores de 30 años, 65.25% y en total desde 2 años hasta la máxima edad, 47.66%. Ayer fue un día que dedicamos a nuestros seres queridos en los Campos Santos, por lo tanto la vacunación no creció como cualquier otro día, seguramente el día de hoy y más con estos puestos de salud que están o de vacunación que están en todas partes, también en los mercados, vamos a ampliar las brigadas itinerantes, tenemos, a ver, más divulgación, más promoción, más alcance, más protección para todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.